Vergara nos enseña en uno de sus vídeos cómo utilizando la misma munición del mismo calibre en dos rifles de la misma marca pero con diferente longitud del cañón obtenemos velocidades en boca muy diferentes. En este vídeo vamos a ver en qué nos afecta y cómo nos influye esta diferencia de velocidad para el tiro y la caza a larga distancia. Para explicar los efectos de esta diferencia de longitud en el cañón y por tanto de su velocidad vamos a utilizar como ejemplo el vídeo de Vergara. Un vídeo en el que nos muestra cómo utilizando un mismo tipo de munición pero con diferente longitud del cañón, uno de 24 pulgadas y uno de 18 pulgadas, obtenemos una diferencia de velocidad de 50 metros por segundo. Cuando veamos en nuestras cajas de munición, en la parte trasera o en la interior, que nos aparece una tabla balística dada por el fabricante de esa munición debemos tener claro qué tipo de rifles ha utilizado para obtener esos datos. No nos valdría en ningún caso si esos datos se han obtenido con un rifle que nos ajusta las características del nuestro. Es decir, si se han obtenido con un rifle de 24 pulgadas, como en el vídeo que nos muestra Vergara, nunca nos podría valer para un rifle de 18 pulgadas. ¿Por qué? Porque la diferencia de velocidad es abismal. Para tiros a corta distancia sí nos puede valer porque la diferencia, como vamos a ver a continuación, es pequeña y seguiría entrando el disparo en la zona vital del animal. Pero para tiros de caza a larga distancia no nos valdría bajo ningún concepto. Debemos buscar unas tablas personalizadas para la velocidad que nos da nuestro cañón y nuestra munición. Estas son las dos tablas de cada uno de los rifles. Esta tabla es la del cañón de 24 pulgadas y esta otra es la tabla del cañón de 18 pulgadas. Si os fijáis, en los 100 metros, donde está el 0 a 100, la velocidad del cañón de 18 pulgadas ya es inferior a la velocidad del cañón de 24 pulgadas en boca. Recordaros que era 861 metros por segundo. Entre 100 y 300 y 100 y 400 metros la caída no es muy significativa. 15 centímetros, pero todavía no estamos en un disparo a larga distancia. Hasta aquí no estamos realizando disparos a larga distancia. Por ese motivo, este calibre y sin realizar muchas correcciones nos permitiría realizar un disparo efectivo sin realizar ningún tipo de ajuste, independientemente de la longitud del cañón. Pero, ¿qué pasa a partir de los 600 metros? Para este calibre se puede considerar un inicio de la larga distancia. Es un calibre que tiene mucho más alcance, pero a partir de los 600 metros es muy importante tener estos puntos en cuenta. La diferencia a esta distancia entre un cañón y otro ya es de 40 centímetros. En cualquier tipo de objetivo fallaríamos. Si nos vamos a disparos más lejanos, como podéis ver en las dos tablas, a partir de los 800 y pico metros, la caída ya empieza a ser de más de un metro. Es absolutamente imposible hacer impacto a estas distancias si no tenemos en cuenta cada metro por segundo de la munición que utilizamos. Estos datos son importantes y debemos tenerlos en cuenta cuando veamos la información que aportan las cajas de munición de nuestros rifles. Si os fijáis, en muchas de ellas, en la parte trasera o en el interior, vienen unas tablas de caída. Esas tablas de caída dependerán del rifle con el que se hayan tomado. Es decir, no es lo mismo que esas tablas las utilicemos en nuestro rifle, como en el ejemplo de 24 pulgadas, o en el rifle de 18 pulgadas. En ningún caso se ajustarán a la realidad. La mayoría de cajas de munición se hacen con cañones de 24 pulgadas. No todas, pero sí la mayoría. Si utilizásemos el rifle de 18 pulgadas, a partir de los 600 metros, los fallos serían constantes. Por eso es importante que, independientemente del rifle que utilicemos, siempre miramos la velocidad. No se puede realizar ningún disparo a larga distancia si no conocemos los datos exactos del equipo que utilizamos, incluida la munición. Si os fijáis, hasta ahora estamos hablando de un rifle que lo único en lo que cambiamos es el tipo de longitud de cañón. Pero, ¿qué ocurre si cambiamos el tipo de peso, de punta y de marca? Podemos obtener muchísima más variación que solo cambiando el tipo de longitud de cañón. Por eso es muy importante que utilicemos siempre la misma munición. En el momento que cambiamos de munición, todos los datos que estamos utilizando cambian. Es imposible tener una tabla precisa si no introducimos cada parámetro correctamente. Eso incluye, especialmente, la velocidad de la munición que utilizamos. ¿Cuántas veces un cazador que ha querido realizar un disparo a larga distancia ha pedido a algún conocido que le haga una tabla balística o ha intentado hacer una tabla balística simplemente introduciendo el tipo de munición o simplemente basándose en los datos que aparecen en la caja? Y sin olvidarnos de todos los otros datos, como es el coeficiente balístico, los datos atmosféricos y muchos otros datos que si no están perfectamente calculados, los resultados que obtendremos en el programa balístico fallarán. Es muy habitual, o escucho muchas veces, a cazadores que prueban diferentes programas balísticos, tocan de forma aleatoria estos datos hasta que creen que han acertado y luego culpan al programa balístico, de una marca o de otra, de que no funciona bien. Para disparos a media a larga distancia, prácticamente todos los programas balísticos introduciendo los mismos datos dan los mismos resultados. Si un programa da otro resultado es porque estos datos no están bien introducidos. Podrá haber una pequeña variación, pero no una variación tan grande como la que nos podemos encontrar en estas dos tablas que se han mostrado, que a partir de los 600 metros hay más de 40 centímetros de caída. No podemos descartar un programa balístico porque hayamos metido los datos mal y pensemos que en otro donde sí hemos metido los datos mejor, éste se acerque mal. Aunque no se trate de cazar a larga distancia, el conocer las características del cartucho y del rifle nos permitirá obtener un cero adecuado. El cero adecuado es el MDR. De esta manera obtendremos la mayor distancia o el mayor rango de distancia para impactar en la zona vital del animal sin hacer ningún tipo de ajuste en el visor. Os pongo un ejemplo de ambos MDR en el ejemplo que hemos utilizado durante todo el vídeo. Como veréis, aplicando este cero en el visor podremos obtener prácticamente el mismo rango de alcance sin hacer ajustes de ningún tipo, siempre apuntando al centro del animal y siempre impactando dentro de la zona vital de éste. Con este ejemplo hemos visto cómo con tan solo haber cambiado la longitud de nuestro cañón y sobre todo lo que afecta a este parámetro en la velocidad en boca de nuestra munición el error que podemos tener a larga distancia. Es tan solo un parámetro de los muchos que hay que introducir. Tenemos que conocer todos ellos y hacer especial hincapié en los más importantes, en los que más pueden afectar al error de nuestro tiro. Si la situación nos exige realizar un disparo a larga distancia, es importante conocer y haber introducido en nuestro software balístico todos los parámetros de manera correcta. Si no tenéis esto claro, no disparéis a un animal a larga distancia. Lo único que podéis conseguir es fallarlo o herirlo y eso no es ético. Para terminar, es muy importante decir que no todos los medidores de velocidad, todos los cronógrafos, valen para conseguir la velocidad real. Casi ningún cronógrafo nos da la velocidad exacta respecto a la realidad. Esto significa que podemos obtener un resultado midiendo la velocidad pero que este dato no se ajuste a la velocidad real y por tanto obtendremos error a la hora de introducir los datos y obtener los resultados en un software balístico. Tenemos que asegurarnos y os enseñaré cómo en otro vídeo. ¡Gracias!